Crítica del capítulo 21 de la cuarta temporada de Arrow. Bienvenidos a J Televisión. Sí, sí, parece que se acaba ya la serie y ya tenemos capítulos algo más interesantes. Al menos a mí este capítulo me ha parecido interesante y me ha gustado bastante. Porque tenemos al padre de Felicity, que es el Calculator, Calculador. En este capítulo tenemos el regreso del padre de Felicity, el Calculador. Que parece ser que es un personaje clave para todos los dos bandos que se han desarrollado en esta serie. Por un lado le necesita Felicity y le necesita a Arrow para salvar el planeta. Porque 24 horas explotará todo y todos moriremos. Y luego tenemos en el otro bando también el bando de Dark que quieren, pues eso, todo lo contrario. Que él no desactive nada y que todo fluya. Así que tenemos un capítulo con acción, tenemos un capítulo con Arrow como siempre. Tenemos un capítulo en el que eso, consiguen rescatar al padre Felicity. Y luego tienen que robar en Palmer Tech porque resulta que han despedido a Felicity. O sea que la visión del futuro de que se llamara Smoke el sitio este, pues quizás no se cumpla. Quizás ya esté cambiando ese futuro que habíamos visto o quizás luego la readmitan, ya veremos. El caso es eso, que tienen que robar un dispositivo y entonces muentran una triquiñuela, lo roban. No aparece esta vez el tipo este que iba a sustituir a Felicity en los mandos de control. O al menos yo pensaba eso. Y luego, pues eso, pues consiguen desactivarlo todo. Pero no, un misil, no. Un mesil es lanzado y va a ir directo hacia una ciudad. Pero no, Felicity consigue desviarlo hacia otro pueblecito en el que en vez de morir millones, mueren miles. Y es que es una escena tremenda porque ese feliz está todo triste y dice... No puede ser, no puede ser, he matado a miles. Y dice la otra, pero ha salvado a millones. Es muy, muy cliché. Estaba clarísimo que iba a ser así las frases. Es muy, muy cliché. Pero vamos, la serie siempre ha sido así. Luego en La Cúpula tenemos un capítulo pues típico de La Cúpula con su villano y todo. Algo normal. Y bueno, pues al final muere el novio de la CIA. Y otro más que se muere. La larga lista de novios de CIA pues continúa, no hay problema. Y bueno, al final del capítulo volvemos a ver a Damien Dark que no va a salir en todo el capítulo. Y claro, pues tiene que cobrar el cheque. Y parece que ya tiene ahí un montón de magia. Y va a haber una pelea increíble entre Arrow y Damien Dark. Y ahí se queda la cosa. En los dos últimos capítulos que quedan de Arrow. Y a ver cómo acaba todo. Por lo general, como digo, un capítulo entretenido. Que no está tan mal como otros que ha habido. Pero que tampoco hay mucho que destacar. Para más críticas de Arrow, suscríbete al canal. And you have failed this city.